Hola, bienvenidos todos a otro programa, a otro episodio de Conectados. Y cuéntame, ¿cómo se llama? Yo me llamo Martina Morán Flores. ¿Y usted? Liz Romano. ¿Cómo fue la exposición de arte? Bien. Bien, habían muchos niños con cuadros que los han hecho de muchos pintores y con diferentes técnicas. Sí, han estado muy hermosos. También fuimos los presentadores. ¿Y tú estuviste nerviosa, Liz? Más o menos. Aunque sí me sabía el texto, había mucha gente y pensaba que me iba a salir mal, pero sí me salió bien. Y bueno, ¿cómo te fue a ti? A mí me fue bien, estuve nervioso, primero estaba temblando y también detrás del escenario encontré una máscara. ¿Y tú presentaste un cuadro que te lo enseñaron para que tú lo pintes o una obra libre? Bueno, yo presenté un... yo presenté mi obra libre, que era de una cascada, que al fondo tenía un paisaje bien bonito de unas montañas. ¿Y tú? Yo pinté un monumento, la mitad del mundo, con dos llamas. Tú pintaste una obra, ¿qué pusiste en ella? En total le puse un lago, un río, en total le puse... le puse montañas y eso. ¿Y tú lo hiciste en lienzo o en cartulina? Cartulina negra. ¿Y tú? ¿En lienzo o en cartulina? En lienzo. ¿Y del show de teatro? Bueno, de verdad yo no estuve en teatro, yo estuve en música, pero toqué y al tocar me sentía muy contenta, porque podía... porque podía mostrarles a todas las personas sobre mi música. A mí... tuve teatro, pero también toqué y me estaba contenta de tocar eso para que sentían cómo se escucha mi música en total. Yo también estaba contenta y a la misma vez nervioso. A mí me ponía nervioso la cantidad de gente que había y si me equivocaba. ¿Y ustedes? Sí, a mí también. A mí también. Había muchas personas. Sí, había muchas personas y estábamos nerviosos. Tenemos a un nuevo invitado, Carlos Orellana. Carlos, tiene puesta la nueva camiseta y la nueva corra con el nuevo loco de Zemba. ¿Qué te parece el nuevo loco de Zemba? Me gusta mucho. Mi prima me enseñó que los dos círculos, uno podría ser por las clases virtuales y otro por las clases que sí son aquí en Zemba. Yo pensaba que podrían ser, aparte de lentes, podrían ser como que dos gotos de pintura. Yo pensaba que era primero dos ojos, pero sin color. ¿Cómo se sienten en clases de teatro? ¿Qué han hecho? Bueno, en las clases de teatro hemos jugado muchas cosas, pero cuando no estamos jugando estamos como haciendo educación física. O sea, me refiero como que antes de comenzar y a jugar, hacemos ejercicio, calentamos, hacemos la posición del gato. Y para mí es un poco cansado porque no me gusta tanto el ejercicio. Pero también en teatro lo que más me gusta es cuando nos disfrazamos. Yo una vez me disfracé de pirata y de astronauta. Bueno, yo he estado mucho antes, no ahorita, mucho atrás. Pero antes aprendíamos algunas posiciones, como la estrella, y podíamos divertirnos en la clase. Carlitos, ¿tú quisieras inventar una película y actuarla en un teatro? Sí, sabiendo que pudimos actuar en la segunda obra del arte prevalece, también podríamos hacer nuestro propio show. Si me tocara ser un personaje, yo sería un astronauta. ¿Cómo serían? Si fuera un bombero, yo apagaría los incendios de las casas y también tendría un equipo experto que puede apagar grandes incendios forestales. ¿Y astronauta, cómo sería? Bueno, mi astronauta sería un viajero espacial que descubriría planetas nuevos y si hay vida en ellos. ¿Y cómo sería ese mago que contaste anteriormente? Un mago que pueda crear las mejores posiciones del mundo y que pueda curar a muchas personas y salvar muchas vidas. ¿Y qué haces aquí, Carlos, en CEMBA? ¿Cuáles clases? Yo estoy en mis clases de teatro y arte. Yo hace mucho tiempo ya estaba en música, pero me cambié a arte y teatro. ¿Qué experiencias han tenido aquí en CEMBA? Muy buenas. Hemos hecho muchas cosas divertidas en teatro y en arte. Fueron buenas experiencias, sobre todo las dos obras de nuestro nuevo CEMBA, el arte prevalece. Espero que hayan disfrutado este episodio de Conectados y nos vemos en una próxima oportunidad. Realmente se dice episodio.